Y se espera un fin de semana con bajas y extremas temperaturas y obviamente que la mayor preocupación es la situación de las personas que viven en la calle y que para resguardarse necesitan un lugar, al menos para dormir. Y se acrecenta sobre todo en estos tiempos de crisis y también en este contexto donde las temperaturas son realmente bajas. Estamos trabajando en uno de los refugios que tiene la ciudad capital, junto a Luciana Salcedo, para conocer un poco más en profundidad la actividad que están realizando. Es correcto, estamos ubicados aquí en un refugio de acción social, en Blasparera, al 7700 para conocer un poco el trabajo que realizan en este lugar. Hay que recordar que en la ciudad de Santa Fe son cerca de 350 las personas que se encuentran en situación de calle. Como bien decían ustedes, comienzan las bajas temperaturas. Ya estamos en invierno y tener un espacio en donde poder pernoctar durante la noche se vuelve sumamente fundamental. Estamos acompañados por Dayana Amarano, ella es coordinadora de lo que es la alimentación aquí de este espacio. Bueno, contanos un poco cómo se trabaja y cuántas personas duermen aquí en este lugar y desayunan, como estamos viendo ahora. Buenos días a todos. Bueno, nos encontramos en el Parador Municipal. En el Parador Municipal, aproximadamente tenemos unas 40 plazas que van siendo cubiertas día a día. Ya estamos con la capacidad máxima. Como decías, el ingreso es a las 19 horas, donde las personas, bueno, dejan sus pertenencias, tienen los controles, después acceden, cenan y cerca de las 7 de la mañana, como podemos observar, ya se les brinda el desayuno para luego que sigan con sus actividades diarias. Entonces, encuentran aquí un espacio de contención, ¿no?, al margen de poder dormir y alimentarse. Exactamente. Nosotros trabajamos con diferentes equipos. Son equipos que, primero, que ya los conocen, que tienen un seguimiento de su trayectoria de vida. Los equipos profesionales también de los trabajadores sociales, que se encargan de, bueno, de todo lo que son el seguimiento de las personas. También al ingreso contamos con una enfermera que les hace los controles pertinentes. Y, bueno, este espacio, sobre todo a la hora de comer, justamente representa un, digamos, su momento en familia, donde pueden compartir la comida en un espacio de comensalidad, ¿no?, donde se desarrolla. Y en ese sentido, bueno, es importante esto que mencionabas. Hay un control también médico, es decir, hay un acompañamiento que no tiene que ver solo con darles un lugar para comer y dormir. Exactamente. Se les hacen todos los, que son los controles médicos, y también el seguimiento, ¿sí? Si tienen algún turno, bueno, se trabaja con diferentes hospitales, con los centros de salud, con todos los efectores, para que efectivamente puedan realizarse todos los chequeos pertinentes. En ese sentido y en los controles que le realizan, ¿ha llegado alguna persona en algún contexto extremo, por ejemplo, de hipotermia, dadas estas bajas temperaturas? Por el momento no nos ha sucedido, pero bueno, por eso justamente tenemos este espacio para que sea cuidado, ¿no? Recordemos un poco también que esto viene de la mano de nuestra ley nacional, que tenemos la 27.624, que es para las personas en situación de calle y familias sin techo, y acá en el municipio se implementa a través de una ordenanza municipal, un plan de atención para personas en situación de calle, que es justamente para esto, para garantizar el derecho a la dignidad personal y también a la integridad en lo que son las cuestiones de salud. Luciana, están desayunando, claro, están desayunando, nos mostrás un poquito cómo es el movimiento ahora, vimos que ya varios arrancaron tempranito, porque claro, después se tienen la posibilidad de ir al lugar donde habitualmente pasan el día, ¿no? Esa es la idea. Exactamente. Aproximadamente, ¿a qué hora se retiran aquí en el lugar? Entre las 7 y las 8 de la mañana ya están retirándose para hacer sus actividades, ¿sí? En su mayoría, bueno, ellos se dedican a hacer changas, son limpiavidrios, malabaristas, trabajan en el trueque, así que bueno, cada uno después sigue con sus actividades hasta la tarde donde vuelven a ingresar. Bueno, Gisela, Luciana, hoy estamos compartiendo las imágenes de las personas que están desayunando algo rico, ¿no? Calentito, con unas tostadas. Estábamos observando, obviamente que es fundamental, ¿no? Y qué cuentan ellos. A ver, vamos a hablar con ellos que ahí nos estaban saludando. Claro, a conocer las historias sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque debe haber muchos casos particulares. Después vamos a profundizar sobre si ha crecido o no el volumen y la cantidad de personas. La demanda. La demanda a comparación del año pasado. Exacto. Pero ahí los vemos a los muchachos que están saludando y sobre todo desayunando también. A ver, ¿quién fue el que saludó a la cámara? ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Bueno, Alejandro, ¿hace cuánto tiempo venís aquí al refugio? Desde que se abrió. Hace como un mes más o menos creo que se abrió. ¿Y te sentís contenido aquí? Demasiado contenido. Algo bueno de acá, de parte del gobierno municipal. Y podés, obviamente, resguardarte de lo que son las bajas temperaturas que ya ha comenzado el invierno. Y como estamos viendo, tenés aquí una tacita con algo calentito para empezar la jornada. Sí, tenés razón. La verdad, aparte de resguardarnos en el frío, tenemos un lugar donde bañarnos, donde dormir, donde comer. ¿Y aquí estás conociendo a otras personas? ¿Ya se conocen hace rato? No, no. Todos no nos conocemos. Nos vamos conociendo a medida que van llegando. Hace cuánto de que... Ayer entró gente nueva, como se... Todos los días entra gente nueva acá. ¿Y cómo es la convivencia aquí? Demasiado buena. Difícil, pero buena. Aquellas, por ahí, algunas personas deciden por ahí no venir aquí. ¿Vos les dirías que sí, que vengan? Que es un espacio donde podemos conocer a otras personas y, como decíamos, se sienten contenidos. Y es un espacio que habría que aprovecharlo de parte de la gente que está en la calle. Más que nada para la gente que está en la calle, viste, que estas temperaturas, este tiempo de año, es muy frío y acá tiene una contención, una contención, una cobija, una cama, un lugar donde bañarte. ¿Y en tu caso a qué te dedicas? Yo en mi caso a qué me dedico, estoy desocupado en este momento. Por ahí si alguien me ve y tiene una ayuda de algo laboral. Bueno, bueno, muchas gracias por tu testimonio. De nada, hasta luego. Bueno, Gisele, Luciano, ahí teníamos a una de las personas que se encuentran aquí en el lugar. Los demás los vemos medio vergonzosos. No sé si se van a animar a hablar o no. A ver. No, no se animan. No, no se hacen detrás de cámara que no. A ver, él tampoco, vos tampoco te animás. Ah, bueno, dice que es nuevo. ¿Pero cómo es tu nombre? David. Bueno, David, al igual que él, ¿hace cuánto tiempo venís aquí? Yo estoy hace tres días ya. Hace tres días y, bueno, gracias a Dios, muy buena atención. Gracias a la cocinera, a los jefes que están acá, muy bien, me entendió. ¿Y en tu caso, a qué te dedicas? Yo soy changarín, así que ahora estoy desocupado, pero bueno, me la estoy rebuscando en la calle. Y acá podés tener también, además de este desayuno que estamos viendo, una ducha calentita, ¿no? Claro, exactamente. Hay mucha gente grande que la están sufriendo en la calle también, así que, tanto como para mí que soy joven, yo que uno de los jóvenes, bueno, dice que no pasa de frío, pero sí pasa de frío en la calle y más la gente grande, y gracias a Dios, gracias a Dios, hiciste de todo, así que le damos, gracias. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Que tenga buena atención. Bueno, y a la noche cenan, ¿no? Otra historia aquí. Tienen menú a la noche, digamos. Exacto, a la noche cenan también. Sí, sí, sí. Es una buena oportunidad también para estar asistidos. Exacto. Mirá, Dayana te va a ampliar la información. Dentro de lo que es todo el funcionamiento del parador, también tenemos lo que es la asistencia en calle, ¿no? Contamos con un servicio de alimentación, bueno, que está controlado por lo que es el área de nutrición y control dermatológico, que recién veíamos nuestra técnica en control dermatológico. Así que, bueno, tenemos menús estandarizados, son por lo general todas preparaciones calientes a la olla, y controlados nutricionalmente para que puedan cubrir todas sus necesidades. Con relación a la comparativa con el año pasado, ¿ha crecido el número de personas y la demanda de aquellos que asisten al refugio? Sí, sí. Más o menos estimamos que ha crecido el doble de lo que son, a través de los relevamientos, las personas que han manifestado están en situación de calle, y bueno, nosotros también lo vemos con los ingresos. Y en cuanto al trabajo que realizan de manera cotidiana, si hay personas que, digamos, puedan colaborar, o que a lo mejor puedan asistir también con algún tipo de ayuda, ¿eso también está disponible? Pensando, ¿no?, que no solo hay que darles de comer, a lo mejor hay gente que llega con ropa mojada, con calzado en malas condiciones. ¿Reciben también donaciones? Sí, sí. Nosotros tenemos acá el ingreso también ropa con la que contamos, que por ahí les damos para lo que es el recambio. Además, en calle se los asiste desde el municipio también con lo que son cobijas, bueno, y ropa de abrigo. Pero bueno, también tenemos las instituciones, ¿no?, que hay instituciones en territorio que asisten, y que seguramente también estarán necesitando de estas donaciones para todos aquellos que quieran colaborar. Buenísimo. Así que está abierta sobre todo la iniciativa para que puedan colaborar. Es sobre todo un trabajo importante en este contexto, insistimos, económico difícil, y también cuando el frío se empieza a sentir en gran parte de la región, vemos a muchas personas que necesitan sobre todo estar allí en el refugio. Gracias por tu tiempo, sí. No, no, y además jóvenes, ¿no? Eso también nos llama la atención, Dayana. Mucha gente joven. Sí, 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 exactamente. Las edades son diversas de los ingresos. Gracias, Dayana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Luciana. Hasta luego. De nada, hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video